Jesús, que alguien dora, chiquera mangue Que yo camino, ando y lo separo Que yo camino, ando y lo y bien paro Que yo camino, ando y lo y bien paro Que yo camino, ando y lo y bien paro Da y bien du kato Kande la menode que tane kamimo Kande la menode que tane ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!